Aquí viene una iglesia de ese país así, porque en la iglesia donde está más capacitada para nuestra parte de San Pedro, por otro motivo, pero eso, que todo. Ah, para entrar. Sí, se paga. No, no, se paga mucho, son cinco euros. Ah, también de la de Venecia se paga? Sí, en la Basílica. Ah, la Basílica. De acá, no, no, de Roma, Roma. Ah, Roma. En excepción, cualquier ciudad, donde vayas, se va a salir a Florencia, se va a salir a todo. Sí, es un marido súper bonito de Navidad de noche. Sí. ¿Quién sabe verano? Pues ahí no. Sí, es un marido. Chicas, ¿no? Súbelo, súbelo. ¿Es todo el video? Video. ¿Qué decir hoy? ¿Dónde nos encuentras? Encontramos Roma. Roma. No, 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 no. Esta es la Tele Nacional, la RAI, Radio Televisión Italiana. ¿Por qué están aquí? Porque es la espera de los senadores. Porque este palacio es la sede del Senado. Pero ahora, le vamos a dar la vuelta y veremos la facciada principal. La iglesia de la iglesia, ¿no? La iglesia de la iglesia es francés. ¿Es una iglesia? ¿Otra iglesia? ¿Punto referencia a los francés? ¿El palacio de esta al lado? ¿Es un instituto de cultura? ¿De dónde se aprende? ¿Eso es francés? ¿Eso es el examen oficial que va en el diploma de francés como la iglesia de la iglesia? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí. ah muy bien es la forma de la estatua una pista de atleti que arruinaba por grada donde se sentaban los espectadores pero que pasó ahí se la mandó a cuestión al imperador adoliziano del siglo primero lo utilizaron 300 años lo abandonaron empezaron a sacar el material a robarse la strada los capítulos y al final se quedaron ruina se encima de la ruina construyeron las casas fueron utilizadas la ruina como cimientos de los palacios es una historia antiguísima pero se considera una plaza barocca un tipico barocco sentiendo un estilo artístico un periodo histórico una corriente filosofica que se desarrolló sobre todo en el siglo XVII un estilo cargado teatral escenográfico una fuente una fuente y la iglesia tras dedicada a Santa Inés ahora el palacio que está al lado actualmente pertenece a los Brasileros es la sede de la Embajada de Brasil y pertenece a los Brasileros porque la familia Panfili que mandó a construir el palacio en el siglo XVII en el siglo XVII en el siglo XVII la mandó a construir un Papa Inocencio X mandó al palacio, la iglesia y también la fuente se la diseñó per Rini la arquitecto de la plaza de San Pedro y todas las fuentes que hemos encontrado hasta ahora están recargadas con el agua del mismo acueducto la acueducta verde una acueducta verde que rellena la fuente de Trevi la barcaza, la fuente que está en la plaza donde se encuentra el campo aquí tenemos el río Nino con la cabeza cubierta porque no habían descubierto los manantiales todavía en otro donde vemos el río navegable, el Ganges en el otro lado el río Danubio son cuatro ríos cada río representa un continente el río de la Plata América Nino, África Ganges, Asia y Danubio en Europa falta un río, falta un continente porque aún había descubierto que tenía pero toda la fuente representa el mundo encima del mundo no se nota tanto pero se encuentra una paloma con el tipo rafurillo ¿qué representa la paloma? la paloma libera aquí abajo el río Nino sostiene el escudo papal con la mano y se llama una paloma que simboliza la familia Panfili la familia del Papa ¿dónde se encuentra la paloma de la familia? se encuentra encima encima de todo del mundo es la publicidad de la familia Panfili con la familia Panfili ¡Hace poco! es donde vivía la familia